Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo Este trono de los ciegos Es el poder, el Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Un juego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Un juego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Es el poder, el Espíritu Santo Es el poder, el Espíritu Santo Presencia de Dios, se está moviendo Presencia de Dios ¡Ahí está! ¡Quéntame esa libertad del Espíritu Santo! ¡Viene! Es el poder, el Espíritu Santo 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 Presencia de Dios ¡Gloria a Dios! 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 Esa gloria Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder Usión de Dios Usión de Dios Usión de Dios Usión Usión Esa presencia Esa gloria Echete el chabón Chete el chabón Chavir levanta tu mano Adórale Adórale Levanta tu mano Levanta tu mano un poco más Adóra la presencia de Dios La unción de Dios Esa presencia Esa presencia de Dios Alábalo Adórale Con toda libertad Si Te adoramos Te adoramos Llena Llena Llénate de la presencia de Dios Llénate de la unción de Dios